¡Hola, hola, hola gente! Estamos de regreso para continuar con otra partida de Clásica de Balea. Bueno, esta vez, otra vez, como siempre, ya nos emparejaron. Estamos corriendo, corriendo, corriendo. Teletransportémonos de aquí. ¡Uy! ¿Qué tal si hay? Espera, espera. Siempre con las armas, esa vez. No tengo el... pero bueno. Y lo obligé a ganar a mi sector. Bueno, ya acabó esta partida. Primera sangre. Se mató la vez. Espera, espera. Bueno, ya lo bajó. Ay, ahí viene, viene. ¡Uy! Estoy mala. ¡Punta, punta, punta! ¡Buena! ¿Se verá eso? ¡Para la mata! ¡Ay, no, no, no! ¡Mierda! ¡Escopeta! ¡Ve, maldito! ¡Joder! ¡No! ¡Qué hija de su madre! Se robó mi escopeta, maldita. ¡No! Se me llevó mi escopeta. Y ahora... ¿Cómo está la gana, verán? ¿Cómo está la gana? ¡Cambia de arma! ¡Cambia de arma! ¡Cambia de arma! ¡Cambia de arma! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Uy! Bueno, no le voleos estos y le maté. Bueno, estamos... ¡Corre, corre, corre, corre! Ya, nos pasó a la otra zona. Esa es, teletransportándonos, como siempre. Bueno... Ahí está el fondo. ¡Dispara! ¡Apunta! 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 ¡Buena! ¡Ya! ¡Alerte! ¡Alerte! ¡Uy! 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 ¡No! ¡Se me cora! ¡Ay, qué maldito! ¡Me robaron! ¡Ay, qué maldito que se corre! ¡Ay! ¡Bueno, ya! ¡Deja de campear! ¡Deja de campear! ¡Por una paraíma! ¡Seguro! ¡Uy! ¡Escuché paz por acá! ¡Alguien me escuché por aquí! ¡Ah! ¡Ya subió! ¡Apunta! 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 ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ya falló! ¡Corre! 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 ¡Qué! ¡Bum! Jejejeje ¡Y capeta es buena! Asesinato doble Uy! ¡Ganamos! 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 Bueno, esto es todo lo que hice en esta partida! Este es... Y este de crecimiento, porque aquí ya no sé nada más. Me dedico a nos dedicar a matar ¿eh? Hemos ganado.. ¡Ganado! y con esto señores solo me falta una estrella para subir a heroico que es la séptima la séptima como si no decimos mal es la séptima si ven una estrella y después de eso la dejamos para otro video muchachos bye bye